Abuel Moreno se especializaba en el internacionalismo y en el entrismo. El entrismo político es una práctica que se reconoce por una conducta puntual a la cual algunas personas llaman capacidad destacada de imaginar y llevar adelante audaces estrategias políticas. Bueno, la audacia en resumidas cuentas reside en la táctica del entrismo en el peronismo durante los tiempos de la resistencia y la actividad internacionalista, en ese doble juego de cuestiones que pueden funcionar como forma de desestabilización o de coalición y de nutrirse de vínculos partidarios y sumar gente. Para luego después llevar otras estrategias que tienen todo escalonado un ideario político de interjuegos que se resume a según en qué etapa, qué acción puntual llevar a cabo. Para medir si una estrategia política de dicha índole en realidad es afín a la posición de John William Cook, del Che Guevara y de Fidel Castro, de Salvador Allende y de un montón de personas que realmente constituyen una izquierda fuerte, posicionada ideológicamente con capacidad de dimensiones importantes de cambio autónomo y autóctono, tendríamos que considerar si es más importante los resultados internacionalistas que terminan beneficiando siempre solamente a la Europa y a los bastiones de poder europeos y de otros sectores del globo, o si las urgencias latinoamericanas no tienen como eje estratégico una posición primordial de vanguardia propia que empodere registros de voto en las mesas directivas de las disputas regionales en proyección internacionalista. Es decir, vos podés pensar el mundo desde el lugar donde vivís o pensar el mundo desde el lugar donde no vivís. Y en ese sentido es que se vuelve real o irreal tu grado de inteligencia política. Así que que cada militante juzgue a su modo donde va a sumar fuerzas, ¿no? Si aglutinar poder para que lo ejerzan afuera o aglutinar poder para ejercerlo adentro los que están militando, ¿no? O sea, esa es una cuestión, lógicamente hay que tener relaciones internacionales pero desde la igualdad, no desde la desigualdad me parece, ¿no?